Tierra de las Serranías Tierra de las Papas La Pampa La Pampa Buenas tardes Vamos a hablar con todos los amigos Tarde para temprano La quinta ya no? Llegó Llegó los amigos La Nelly se le está todo listo Con esto les digo Hasta mañana gente Hasta mañana sigan disfrutando De una buena fiesta Se viene, se viene, se viene la puerta Se abrió la puerta Se terminó la charla Se terminó la charla Achatado en Alasán Mucha número uno Achatado en Amalacán Mucha número dos Un seito Huella número tres Volvió sobre la misma Pisada La gaucha El pago de Benito Juárez Por acá va al cárcel Por allá con el brinque Vamos a echarle el resto Señoras y señores Pasa a la final Pasa a la final Pasa a la final Pasa a la final Se lo está con Maita Vila Con Santiago de Seguierre Cerrocho le pusieron a Borte Y no vido No sé La piche de sardillo Se juntaron con nosotros La porquería La porquería Y le echaron a diablo La postura Al piche Salgo mucho Es puro que diga Santo y querido Qué gusto poder estar con usted Y Gerardo Suárez El fin de semana pasado estuvimos en carrera Y bueno, no lo con esto más Era para decirle buenas tardes Se vamos a caer de lleno en la torre de la rienda Nosotros, este, como se van a rodar Se viene la semifinal de Vico, disculpá Se viene la semifinal, se viene Sabina Marioni Tapada la dura, tapada la dura, Sabina Marioni O alcance, o alcance, bajando, bajando O alcance, señoras y señores Una lazada que se desalzante a los tambores Una ambicasa que no le aplica nada ¡Pegó la vuelta! ¡Pegó la vuelta! ¡Sobre 4! Ganadora, huella número 2 ¡Tabalabran a la final! ...un poco más Y según 2 contra 1, que es la colgada y sale esta pista Me voy al tercer puesto, señoras y señores Leonela con la pista número 1, Benítez Y Sabina Marioni con la pista número 2 Y la monta, ah, mira, la 3, Sabina, eh Ahí estamos, señoras y señores Vamos a ver qué pasa La llamaron a las ventas Volcó, entró un poquito mejor Acomodada a la martidera Número 3, con la huella Número 3, con la nariz Y como dice Pancho Martínez Volcó para el lado, señoras y señores En el lazo, con una sonrisa festivalera La joven niña de los pagos de Balcarce La lo que sí, se llama Sabrina Marioli Y vamos a ver, tengo a Bochale Guerreta Buenas tardes, Bochale Pinares Buenas tardes, Bochale Pinares El escenario, un ratito lo vamos a agarrar A arrancar a las damas Se vino el seguido Con la estrella, con la huella número 1 La lazana del pago de Bajondo Y usted, Gerardo Se afirma sobre el garrón Claro que sí La joven de Benito Juárez de Bajo Bondo Van a ver qué pasa Bien herida la cosa Ay, para empezar la vuelta El cansa de Bochale Que hubo falta en la huella contraria Mientras tanto, tenemos una ganadora Y esta huella número 2 Se trata de A para la rodada De Bajondo Se jugó La rodina de un Benito Juárez La viene peleando fuerte La rodina de Benito Juárez Que no voy a considerar A los hombres Compañera, se viene caro el virón Se viene ella primero Segundo y tercer premio, compañero Claro que sí, Santi Claro que sí Hay otra clasificada Para fiestas patria de Saladillo Y esta ocasión Va a representar a Bajo Bondo Que es la médica veterinaria Bien montada Por supuesto Otra de la clasificada Se llama Zaramara Durán Los palos de Bajo Bondo Segundo premio Le va para la camiseta De Benito Juárez Carolina del Virón Por allá La papa Estapa de cárcel Y la buena corredora También por allá Que lindo El primer nudo Que se desata la tarde Y cuántas emociones Juntas Y cuántos sentimientos Una clasificada Más para fiesta grande Y hay un rote Ya desclasificada Porque ahora Entonces Va a ir bien representado Fiestas patria de Saladillo Muy bien Como decíamos recién Que digo La primera moción De la tarde Y acá para adelante Van a entrar a correr Los mansos Ahora Que por ahí Quien no te diga Que diga Bajo también Corriendo Porque es para los caballos En la general Después Después ya Anotando Están anotando Y verificando Y ahí de sencillo Bueno Hacemos 4-4 Le meto un poco más Ustedes matan Yo sigo No, que demandan Si yo sigo tarde Último Retrasado como carcajera Sordo Ay, que cierto viene Che Este es el chato Por la pinta número 2 Ah, si quieren ir Le pegó un chilo Por el cuarto Para escalar un poquito El Damián cambia Él viene de los pagos De Coronel De Reino Animador Y Pico De Aguilla Zona Tierra del Vila Corta García Volcaron junto Están todos los parros puestos El malinadito Gana Se fue con los caballos Barreando el otro día Porque subieron Como 50 milímetros En la prida Y se estuvo Y con los caballos Barreando Vamos Por Rulles Un mar Para la próxima vuelta Estoy señoras y señores Ahora trabajando Nicolás Gurili No Pablo Durán Facundo Alvarez Y Manacelo Centro Señoras y señores Ahí estamos Ven que dentro De la vuelta Ay, la planilla Volcó Cuatro Y yo la vuelta El corredor No hay corredor ¿Eh? ¿Viste como lo levanta? Ah, se vinieron Se vinieron Señoras y señores Ah, que viene el higuero El hombre local Representa el palet Que se llama Antonio Barri Por allá Tengo un corredor Yo también Estamos 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 A la cancha Que viene linda Ah, me gustó Me ganó la vuelta Hay que castigar Ahora Se afirman del medio Se afirman de la vuelta Centro y Hernán Sombra Vamos a hacer una cada uno Ya que tiramos Junto el carro Hacemos una cada uno Este, Martín Franco Marcelo Centro Y Hernán Sombra Bueno Marcelo Centro Y Hernán Sombra La primera semifinal A la vuelta Martín Alfonso Gustavo Ovea Y Luisa Martín Ya se van sacando Clasificaciones Hoy y mañana También estamos ¿A dónde? Los tontos Creo que me regiaron ¿Qué es donde más? Villa Cañano Villa Sauce Villa Sauce Se me vino La primera semifinal Señoras y señores Martín Franco De Prentes Marcelo Centro Y Hernán Sombra De las Flores No vienen para atrás Están todos los arros puestos Muy bien Señoras y señores Ah, vamos Buscando la clasificación Buscando el ángel Miren que se merecen Hay dos ilusiones El del Carmen De las Flores A la vuelta ¿Vieron lo que pasó? Vienen con una sonrisa Festivalera Sí Este tiene un problema Ahí con eso Ahí está Se vino Señoras y señores Otra de la semifinal De hecho ¿Qué me dice? Que lo tengo Por la huella No me lo juro Vamos a ver ¿Qué pasa? Medio que se rellevó Un poco La de la huella Del medio Pero viene linda La cosa Tampanean los tambores Pero no ha pasado nada Pero es corredor Sabe el hombre De las condiciones Relogió por arriba El hombro Y me dice En bolcha de garretas Que el ganador es Huella Número uno Se trata De Martín Alfonso Sobre las ruedas Sobre las ruedas Y sobre el lomo De las camionetas Para llegar y probar Cada copro que llegaron En cada institución En cada lugar En cada estancia En cada puesto En cada chácara En cada sociedad rural En cada lugar En cada llegada Cuando ellos llegaban Y se encontraban Con todos estos paisanos Que anotaban seguramente Algún redomón Estamos en la de marzo Y la de redomones Que se vendrán Para el día de mañana Con más de un millón De pesos en premio Para clasificar También para Saladillo Con potros Actualmente Actualmente Estamos viviendo La prueba de los manzos Que también Tienen que clasificar Porque hay clasificatoria Se vinieron Les abrieron las puertas Vienen los dos colorados Haciendo puta Lo mismo que la tostada Que les llamó la fienda Y ruidos de tambores Tocaron por el pecho Tocaron por el cuarto Por el reenque Levantó en la fienda El hombre de borra verde Porque se dio cuenta Que había ruidos de tambores Se llama Facundo Hernández Buscando La línea de llegada El hombre de punta alta Pasa Para la próxima instancia Huella número uno Facundo Hernández Escuchame una cosa Héctor Asef Raúl Guevara Y Pancho Santalejo José Luis Guasoido Que gane volcar El programa también Que tuvo Dios mío Voy a decir que volcó No Le dio sangre joven Le dio La juventud Se encalló la sentencia Se lo traigo hasta acá Señoras y señores Hay carmen de las flores Puesto en las flores Claro que sí Y me voy Me voy Me voy Me voy a juntar Te lo dejo Gracias compañeros Se viñeros Han acostumbrado Los pingos a los tambores Hay ruidos de tacho Y tambores en el suelo Hay corredores en correda Manda lo último Porque hay errores iguales Usted que no lo suele Claro que sí Para casi nada pasa Hay una vuelta de olor Que vamos a tener Dentro de un rato Hay un ganador Que se llama Madagosía del fondo Segundo Hernán Sombra de las Flores Y tercero Por a punto Hernán de los cojones Arribense Arribense por acá Que está fecha de ejemplos Con la bandera Que reparte de esta fiesta Del pareje Un año más Miren que le había regalado Al nene no El otro Ah Y la buquete Es la palabra De lo que no se vuelve A las fiestas patrias De Sanadillo Que buen gesto De compañerismo El de los otros Porque levantaron Automáticamente Se voltearon el tarro No se la corrieron Y por eso también Que anduvieron pescando Y faltó el juego Queda mucho Hay más clasificaciones Todos los tres de semana Verán que lista La bandera argentina Con el alazán Con la bandera alfonso Más patriótico Que esto que hay Raúl Ojada por cada Peja de Cepano Más patria que eso ¿Dónde hay? Acá Esto es Arroyo Esto es para recargar Con el folclore Pancho Santander Se te fue el frío El chico La grandera de fiesta Enseñada Con el juez La gran carrera de fiesta Con Santiago Y Caribe El compañero Con Pedro Estamos Ya ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡icloиеop-¡¡¡¡mit woz ¡¡¡¡ d headquarters 2 2 3 4 ¡Escuchad! Pasan cualquier momento. Todo listo. Todo acomodado. Atención, que se van a partir y se vieron a la mano por el show. ¡Acá todos vienen a caer y se quise de tomar corredores! ¡Tú como un camante, el héroe mejor! ¡El coronel! ¡Rey, lejos un gran de los juegos de la ropa! ¡Vamos a ver el que se ríe! ¡Se le vuelven manos a Maurito lo que va dando! ¡No levantó la renta de Alzaido! ¡Llega la vuelta para atrás! ¡Llega arriba del tarro galonqueando! ¡Marco! ¡Arriba del estributo! ¡Llega arriba del trigo! ¡Llega arriba! ¡Vamos a ver! ¡Llega la vuelta para atrás! ¡Llega la verón con más! Las carreras son para correr las chinas. No pueden volver a correr. Y hasta nadie mueve a llegar es tan carca. Y se dan cuenta que ya están... ... ¿Cero además? Ya está en la говорa. Ya está en la casa. Ya está en el plaza. esta ilusión crietera, esta chapa en la cocina, cuántas veces que habrán tenido, no se nos dará hoy. Bueno, posiblemente ya hay algunos que nos explicamos, nos logramos. A ver, ¿qué me dicen? Cuando se inscribe, se acercó la moda. Hola, 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 hola. Ahí estamos, se me vinieron, en cada posición, el de la pista número 3, lo va a llamar en los colares, lo mandó de cabeza al tarro, al último tarro, que es el primero de la enebrada, empezaron a trabajar de un lado al otro, en el brazo, diciendo, como van los tiempos a llamar a ustedes, se viene para el lado de las manos, un poquito más difícil, dice que en alguna vuelta, a alguno se le complica más la otra. Vamos a ver, entre la 2 y la 3 va a hacer la conversación, entre Raúl Pote y el Chato Duraz, qué tomadores, se me vinieron los dos, se echaron a correr, vamos a ver qué pasa, y acá nos queda linda la punta de los otros, que dice, el ganador, y el ganador. El final va a hacer, los rey un combinado de los alegros, de los palos de Coroenos Reyes seguidos, los rey que vienen para la primera carrera, el palo de Bajomo, Pablo de Andrés, el palo de San Cañetano, Carlos Retori y el mañúceo Mago López, el palo de la banda, Marceo Santomar, de la fría, Javier de los Pieles, y el palo de Ecoso Reyes, el palo de Bajomo López, de la fría, como el palo de Bajomo López, llega a la distancia rival, Raúl Pote, requisitando el campo en la área de las ciudades del año, el palo de Bajomo, y el palo de Bajomo López, luisitos a la paz, ya, jajaja, dicen ya el palo de Bajomo López, hay que haber ido de verdad, recompeéntele, y va a llevar para el fin, ya las 7 de la mañana, lo quiero que esté, wow, bueno, vamos a entrar, Carlinco Bertori y Ramón López, señoras y señores, primero seminal, salió un paisano de abajo en la cadena número 1, vamos a ver qué pasa, se ha afectado el pulsador, el mañúceo undíaco, se me liberaron, hay que ir a jugar, Vamos a ver quién llega al último parro, quién frena primero, quién lo manda de cabeza, un poquito más entretenido de la pista número uno, pero miren, miren, ahí está, aquí, yo sé qué final, esto es el agrocio, tengo que sacarlo, no miren para nada, no ha pasado nada, entre la uno, la dos y la tres, aventamos los guíos de cerrado, donde va el fútbol, la pista número tres, que se llama Ramón López, entre la dos y la tres, me voy a quedar, por favor, ¿qué pasa? Señoras y señores, una sonrisa que es que va a tener hasta el momento, para el hombre de la cancha número tres, que en condiciones tiene, se llama Ramón López, lucha de cabeza, pinta número tres, a la final entonces, se va a encajonar, están los tres enlaterados, antes, yo, a la corta, cuando lo va a curtear, la me va a razonar, van a empezar a latir los corazones, porque desde acá va a salir nuevamente un finalista, ahí está, señoras y señores, se vinieron, vamos a ver qué pasa, tengo un palo con la playa número uno, se llama Marcelo Santamá, que gana, guay, amigo, medio de la, un cariño, nombre de la vida, hay que mantener la pelotada, está, niño, y falta mucho, no lo había, se afirma el negador, pega la vuelta para atrás, se miraron un poco, pero tiene mil para hacer, firme la cosa, vamos a ver qué pasa, nada está, niño, hay que castigar si quieren, echan a la carrera de la Unida de la Juego, vamos a ver, vamos a ver y el ganador dice, ah, tiene que plantar, Marcelo Sarropá dice que pasan para la boca a esta nosotras, abajo de un bote, la libertad y otros paisanos muy nombrados en distintos lugares hicieron darle la bandera del cambio para el que Luisito Zapatila le le robó su entera, no iba a estar, no iba a estar, no iba a estar aquí a la suerte, a los dos de la Ordeno, lo iba a ir dando a pegar la vuelta un contrato, el pulga, el hielo que viene Dani, que anda recubriando las calcificaciones que nos de carrera, ha quedado segundos, vamos a ver que pasa hoy, porque está en su fuego porque está en su cerencia, por qué a los corredores de paisanos, como el Soberluso vuelve a pasar Por allá el visito San Martín, no le va a provocar nada tampoco. Y hay una ilusión rientera que pasa para la final que se llama Gabriel Goli. En el último último fin de semana de febrero, nos encontramos todos acá con tres días de prueba de rienda. Hoy hace punta con su amigo, con su compañero de prueba de rienda, con su familiar montazo de Antiguo Saino. Se va a ser en la nación que invita, se va a ser en compañero nacional, se lo sigue. El hombre de las pruebas de Baitú, se llama Ramón López, el hombre de las armas que quiere esperar a mirar que se ha venido para ser de la humana. También se va a ser en la fiesta de Saradillos de acá, va a salir un ganador, y me quedaba por esa imagen, me quedaba por esa imagen, pero yo se los voy a dejar. Se viene la final, se los voy a dejar, el equipo y con ti, un presidente, y esto ha sido un placer, seguro, mirá que se llame también. Y hablando de todo un poco, hablando de todo un poco, que orgullo de decir a su nombre, de su bajo armario, en una final, en una quinta tan clasificada, la sangre de su cabaña, y se va a ser en ese lugar, porque lo sabemos que iba a ser normal, el cría de los paránias, la sangre de la crea de Sarajevo. La presión se van, la presión se van, se van a registrar, el secreto ha recicado, se van a robar los papeles, por si se cruzan alguno nomás, el... Ahora hay que abrir también, dos, dos ácaras, de la cría de Sania Lafoy y la presión número 2 y la presión número 3, ¡Se ha ganado! ¡Aquí a todos los papiños! ¡El hombre no fue por la maíz! ¡Rajador López! ¡Que hay buena vuelta! ¡Misorado! ¡Rajador López! ¡Hoy coge de las distintas finales! ¡Pero ha vuelto a matar! ¡Para ser listos a robar! ¡No hace lo mismo! ¡No viene ahí! ¡Este viene vida en la cosa! ¡Hay el malo mal! ¡Por la jueza número uno! ¡Fue la carta por la jueza número dos! ¡Fue la carta por la jueza número dos! ¡Fue la carta y por la jueza número tres! ¡Oye el partido! ¡Con el corte mismo! ¡Se murieron en la última tequila! ¡Fue la carta por la jueza número dos! ¡Fue la carta por la jueza número dos! ¡El jugo piense Cajamilla! ¡Fue el partido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llamamos a la gente! ¡Aquí a todo! ¡Se murieron en la última tequila! ¡Se murió para el ganador! ¡Se me llama Marcelo San Rosario! ¡Se murió para el ganador! ¡Se murió para el sueño! ¡Se murió para el sueño! ¡Se murió para el sueño! ¡Se murió para el בijón! ¡Se murió para el lugar! ¡Se murió para el baile! ¡Cambio de Jardín! ¡El pecado de Jardín en las pausas! ¡Y las invitaciones! ¡El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, que se van a volver a recordar, porque como decíamos aquí, el fin de semana que viene, todavía sigue habiendo gratificaciones para la Federación de Jardín. Así es, y tal cual es el partido. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. ¡Porque el paleno Paco Mar, ya estaba gratificado por la fiesta de los tribunos, para todos que a la otra vez que a la vez están inseguidos, todos los resultados que llegaron a la primera, ¡ahí con Carlos! ¡Es el pollo de Jardín!